¡Somos a la gente! Vamos a ver el juego de la Lomise Seguimos con la mental Este juego es un dinosaur El ven de las carreteras Es que siempre me sirva Ahora, se me quiere ver el juego de la Lomise Aquí vamos a ver el juego Vamos a ver el juego de la Lomise Lo que me sirve ¡Somos a la gente! ¡Somos a la gente! ¡Somos a la gente! A lo mejor los que no hacen Se estudian a la gente Por ser bueno, el Stokey Y no ordenes, como vengan ¡Somos a la gente! ¡Somos a la gente! ¡Somos a la gente! ¡Gracias! 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 ¡From svrt! ¡Mitalk? ¡Gracias! Este señor osvite a que no te integra el economies. Bebe una priced presidentina ¡Gracias! ¡Protepepepe! ¡Gracias! ¡Gracias! con el 10, que se nos muere con la 10 novedades, aunque me signo una mayor, aquí se ha empezado el candidato con el combate, a la planta, con vosotros el mar representante con los otros, siempre representante, Dios, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!